El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, inició el lunes una visita diplomática a Argentina para aumentar los intercambios comerciales y las inversiones. Ambos países están interesados en acrecentar sus vínculos económicos. Japón y Argentina están situados en lados opuestos del planeta, pero el vínculo que nos une es enorme. Argentina ocupa el puesto 55 en el ranking de naciones que comercian bilateralmente con Japón y en 2015 solo representó el 0,1% de sus ventas y compras. La diferencia de Argentina con otros países de América Latina es que no tiene tratados de asociación económica bilateral con Japón, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, quiere sumar a su país a ese bloque. La agenda del ministro japonés incluye un encuentro con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, un foro con empresarios de las dos naciones y una reunión con miembros de la comunidad nipona.